Los hombres son muy mentirosos. Y esa cámara de ahí vio el momento exacto. Que les hable, que les hable. En donde él me habló. Y yo hice así, deja, deja, deja. Y me fui para acá. Por suerte te dejó un testigo. Pregúntame a la cámara, mira. Yo mentí. Ven, Camilo, pregúntale a la cámara, ven. Pregúntale a la cámara. ¿Cámara? Verdad que yo me alejé de Sebastián la primera vez. Ay, qué huevo de madre. ¡Dios, que no! ¿Qué dijo? ¡Dios, que no! ¡Dios, que no! ¡Camarita! ¡Yo mentí! ¡Yo mentí! ¡Cámara! ¡Se agarraron! ¡Dios, por aquí! No, no, échale leña al fuego. Listo. ¡Así estamos! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la cámara? ¡Que no! ¡Cámara! Yo mentí. ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Cállate! No, no la separe, no la separe, no la separe, no la separe. Ay, me encanta. Te va a explicar. ¿Qué? ¿Qué? Una de novela. Pero para la cámara, gordo. No, peleen, peleen. A ver. Voy a explicar cómo se gordo en una escena. Ahí va. Yo les voy a enseñar cómo se da, o pase un televisión. Se la perdieron. Vean, vean. Estas ellas peleaban. Te lo dije, Camilo. Te lo dije, que había otra. No soy yo la única. Ahora vamos contra esta... No, no te van a mencionar. Vamos contra esta... Yo soy la directora de la película. Vamos contra esta... Dale, dale, dale. Dale. Escupila, escupila. ¡Tu pantalón! Escupila, qué cañero. Pero si yo soy la directora de la película. No te metan con esta... Por este maní. No, por esto. Vean, ahí viene el de... Ahí llegó. Si no te corres, los voy a mojar a todos. Cuidado. Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos. Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.